Es que tú no aprendes, mi hijo. Tú no, no, cuidado. Cuidado. Aquí hay una tiradera, hay una tiradera pa'lante. Allá tú, está bien. Ya, yo estoy entre víboras aquí. Ustedes no saben lo que es trabajar con cuatro hombres. Ustedes no tienen idea lo que es trabajar con cuatro hombres. Qué ganas de comer guacamole me han dado a mí ahora mismo. Sí. Ay, sí, con chips. Pronto. Guacamole con chips. Pronto. Te lo garantizo que pronto. Un tequilita. No, tú vas pa' ahí, tú vas pa' ahí. Bueno. Oye, que tú vas pa' ahí, te estoy diciendo. Oye, para ahí vamos los dos. Ah, bueno. No te preocupes. Ah, bueno, bueno. Lléveme contigo siempre, Carlito. Que yo peleo contigo, pero ya te he gastado cariño. Tú vas conmigo. Tú vas conmigo para todos lados. Yo siempre lo he dicho. Yo a ti no te suelto por nada del mundo. Yo nada más te suelto a ti. Ya después que terminamos aquí, tú te vas pa' tu casa, yo pa' la mía. Y tú es historia, porque tú quieres. Y entonces, los demás días, tú y yo siempre nos estamos comunicando por mensajes. Yo sé, es verdad. Nos escribimos, Carlito, vamos a hacer el live. Carlito no, Carlito esto. Carlito, estás ocupado porque mira que te he escrito y no contestas. Yo escuché que el teléfono sonó anoche como a la una de la mañana. Y dije, mañana yo lo leo. Lo leí hoy a las cuatro de la mañana porque me levanté tempranía. Estaba respondiendo el mensaje que me habías mandado. Epa. Pero yo estaba muy cansado. Me pasé un fin de semana. Me imagino, activo. Qué bien la pasamos. Aquí, otra noche más. Como, ¿estás con el Instagram? ¿Estás con las puyas? ¿Qué puyas? Una noche. Ojalá y todas las noches sean como estas noches. Dos champán para dos, por favor. ¿Estás? Todas las historias me las leí. Yo le dije, ¿qué le pasa a Carlos Otero? ¿Para quiénes son todas esas puyas que le está tirando? Algunas puyas. Son cosas que a mí se me ocurren. Oye, pero estás que no tienes creatividad. ¿En serio? Eso es lo que más me cuadra. No tienes creatividad. Que no hay creatividad. Entonces la gente me tira por loco. La gente no me hace caso. Más o menos. Claro. Yo diría que Carlita está aburrido. No, yo estuve en... ¿En dónde? El sábado en la noche fui a... ¿Al café en Canadá? No, fui a DF. ¿A México DF y Distrito Federal? Sí. ¿No fuiste a Xochimilco? No. ¿Dónde están las... Fue una ida, reunión y vira para atrás. Ah, reunión. Ah, reunión. México, México. Canal, México. Reunión rápida. No te muevas mucho, porque el moño se va a hacer mierda. No te muevas mucho. México, eso, se hidratar de para allá. 12 de la noche para acá. Y te hice story. Ya, ya. Y eso que tú viste, que yo tiré una foto en una escotilla, en la ventanilla del avión. Ajá, llegamos. Que puse champán y asiento para dos. Claro, estabas en primera clase. Sí, yo... No, yo viajo... ¿Dónde es único dan champán? Yo viajo en primera. Yo sé, mi amor, que tú eres una persona próspera. No, no, yo sí viajo. Tengo un conecto ahí. Me imagino. Miña mexicana, que yo salgo siempre para atrás, pero el tipo me... ¿Te empuja? Me empuja para adelante. ¿Te empuja para adelante? Y has parado en el avión. Sí. Ibas aguantado. Ibas así enrufado, así en la parte de adelante, ¿no? Mucha gente preguntándome, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es esa? No, no era esa. ¿Ese? No era, era ese. Bueno. No era esa, era ese. No. Fui conmigo. No. Fui con uno de mis hijos. ¿Sí? Así le dicen ahora. Así le dicen, ¿una prima o un primo? No. Me imagino. Ay, tía. Pues no te pongas en esa hora. Ay, tía. Ay, tía. Por favor, no te pongas en esa hora. ¿De seis pies? ¿Eh? ¿La de seis pies? No. Bueno, mi hijo mide seis pies. Mi hijo mide seis y dos. Alejandro mide seis y dos ya. Sí, pero esa usaba falda. Usaba falda. ¿En qué tú le viste la falda? En un esquina. ¿Dónde? ¿En qué tú le viste la falda? En el reflejo de la ventana del avión. ¿Tú empiaste la foto? En el reflejo de la ventana del avión había una chica de pelo negro con una falda roja al lado.